Mirá, acá vamos a hacer... ¿Un ceviche? Sí, tiradito ceviche. Vení a este lado. Vení a este lado, sí, por supuesto. Sí, ¿sabés qué? ¡Ay, mosca! Lo único nos falta. ¡Mosca! No importa. No importa. Pensé en un plato frío, que sea rápido, que tenga que ver con la cocina de Latinoamérica, que me parece buenísimo. Conseguí pescado fresco en el día de hoy. Me encanta. Vos me vas a exprimir los limones. Yo me exprimo limones, me encanta. Yo soy un desastre, Doli, pero tengo que aprender. ¡Ay, qué onda! Y escuché por ahí que cocinar también para algunas personas es muy terapéutico como el acto de hacerlo. Perfecto. Mirá. Pim, despacito. Eso creo que puedo hacerlo. Sí. Doli, mientras yo te voy exprimiendo los limones y las limas, porque acá hay limas. Estas son limas, no. Las limas por un lado y los limones por el otro. Perfecto, perfecto. Voy por esto y por el otro. Por favor. Me cala para la Caipi. La receta va a estar en las redes de Hot Tags. Ahí lo ven, por ahí ya está colgada. Mirá, yo te digo, ni se necesita receta, porque esto no es una receta de pastelería. Ah, claro. Momento, momento. Uy, nos faltó lo más importante. Sí, no, no, no. Vos retame como nieto todo. No, no te voy a quedar de higiene. Pará, me quiero sacar el saco. Lo que la gente piensa que yo reto... Lo voy a poner cómodo. Eso. Ahí está. Una camisa gris. Tiro para allá. Hice quilombo haciéndome el canchillo. Lo que la gente piensa que yo reto... No es que reto. No. Enseño. Exactamente. Me gusta, me gusta. Dolly, ¿es verdad que el domingo a la noche no es un buen día acá que veo el pescado fresco que decías vos para pedir sushi? Exactamente. Me encanta eso, lo leí que lo dijiste vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pescado... Ahora, por ahí van a venir 20.000 cosas. No, no me pasa. El pescado fresco entra durante toda la semana y hasta el jueves. Con suerte puede llegar a entrar un salmón un viernes. Ok. Entonces, imaginate, desde el jueves, viernes, sábado, domingo, ya no está tan fresco. Yo el domingo comí sushi. Ah, bueno. ¿Y a tres calamones? ¿Cómo lo estás acá? Estoy bien, estoy bien, salió bien. No, seguro, si está bien conservado y todo, además... ¿Para qué estás haciendo, Dolly? Bueno, yo te voy a contar. Acá tengo un caldo de pescado. Verduras, puerro, apio, pescadito, hervir para hacer lo que se llama la leche de tigre. Perfecto. La leche de tigre que lleva. Que no es leche. No. Mirá las cosas que uno aprende. Se llama así porque es lo que le da sabor. Esto le encanta a Tinelli. Y a Marcelo, que está full con la comida peruana ahora, estaba full. Hay que ver si sabe comer rico y bien y dónde. No digas nada. Escuchate. No me vas a enojar, Marcelo. ¿Le cocinó, Julieta? Vamos con apio. Apio. Mirámos acá. Apio. Cebolla. Cebolla. Qué rico. Cebolla morada. Cebolla morada o cebolla blanca, pero la morada es mucho más rica. Esta la vamos a guardar. Qué rico. Un chile. Un chile. Ay, me da miedo, probamos. No, un poquito, un poquito, un poquito. Sin miedo, perfecto, perfecto. Lo que diga Dolly. A esto le vamos a poner unos trocitos de pescado. ¿Qué pescado le dijiste hoy? Lenguado y trucha. Uf. Uf, qué bien que estamos. Te voy a contar qué es lo que sucede. Para qué voy a agarrar una cuchara, para no. Bueno, dos o tres pedacitos de pescado le van a dar untuosidad a la leche de tigre. Ah, ok. Sal. Bueno, un poquito. Le echaste. No, pero es muchísimo. Ah, es mucho, es mucho. Ah, no había visto muchísimo caldo. Pará, pará. ¿Los hace llorar la cebolla? Tintín, tintín. ¿Qué opino yo de cocina? Pero soy un animal. Che, mucho, Dolly. Ni idea. Una pizza, pues. Jengibre. Ay, qué rico, así. Oquión. Pará, está pelado. Perú, está pelado en trozos porque voy a licuarlo. Perfecto. ¿Sí? Los que no tenemos esa máquina increíble que todos queremos tener, una licuadora. Una licuadora, una procesadora, lo que sea. Perdón que te pasen por delante. No, por favor, como si fuera tu cocina. Y le vamos a poner cilantro. Bien. ¡Qué rico! Algo que me empezó a gustar más de grande porque tiene un sabor invasivo. Se parece, no, lo que pasa es que a veces se parece a una chinche verde. ¡Es verdad! ¡Posta! Es verdad, parece eso. Es el sabor a la chinche verde. Bueno, vamos. Dolly, mientras haces esto, a mí me encanta porque vos recién decías, no reto enseño. Tenés mucho fanático famoso atrás. Y has cocinado para todos. Me encanta que esto se está haciendo. ¿Está bien? ¿Se escucha igual? Perdón. No, no pasa nada. Vale, perfecto. Chicos, estamos con la cocina. ¿En vivo? ¿En vivo de la cocina? 22 y 23. Sí. Me encanta. Sí, Rick. Me siento chef, pero no les puedo explicar en este momento lo que me siento. Martitegui, ¿quién te conoce? Hermoso. Ya. Ah, y le tiramos. Un poco de pan. Lo mío. Mira. Bien, Fer. Sí, ni esa parte no existiría. No, obvio. Bien. Y, Dolly, esto, quiero contarle a la gente. Antes de empezar, le dijimos, Dolly, ¿cuánto tardas más sobre hacer esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces, en ese momento, ella dice, ¿cuánto tiempo tengo? Porque, claro, 40 años es la televisión cocinando, Dolly. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a vos? No, no sé si 40. Sí, como me dijeron, 40. 40, 40, sí, aunque no lo creas. Ya vas 40. Un montón. Un montón, ¿no? ¿Te divierte? Sí. ¿Te gustó? A ver, ahora estoy bastante menos en la tele, ¿no? Pero arranqué a los 27 años, 26. En Canal 7 fue, ¿no? No, no fue. Sí, perdón. En Canal 7, antes del noticiero, un programa chiquitito de 7 minutos. Yo no tenía ni idea. Me invitaron un día, me dijeron, tenés que ir a hacer aquí Soleil. Y ahí partí. Hacen un programa de cocina. Claro, claro. De 7 a 10 minutos duraba. Bueno, lo hice, tuvo muy buen resultado, me vio Sandler de utilísima y me contrató para ser utilísima uno o dos veces por semana. Claro. Y ahí había cuatro canales, ¿eh? Sí, claro. Canal al aire. Y ahí empecé a ser utilísima. Después empecé utilísima canales de cable. Sí. Y ahí hice con niño carota rico y picante. Hasta cocina. ¿Qué te gusta cocinar más? ¿Doli dulce o salado? Todo. Todo. Yo arranqué haciendo... Ay, gracias, Chechu. Mirá, porque te quería estas fotos que tengo acá. Muchas gracias, Che. Perdón, ¿eh? Que es sucesivo. Bueno, mirá lo que estoy haciendo. Vamos a hacer dos cosas para que se entienda. Porque me dijeron, además de cocinar, que se entienda. Claro. Hicimos algo que se llama leche de tigre. Quiero que la pruebes, apenas. Proba. Ahí va. Yo también la voy a probar. Pero qué bajita me la gastó. No, pero pensé que le vas a agarrar. ¿Qué sabor tiene, Fer? Uf, qué rico es de lo de ceviche. Bueno, vamos a hacer un ceviche y vamos a hacer un tiradito. Me encanta. Para el tiradito lo voy a hacer cremoso. Perfecto. Lo voy a volver a poner la mitad acá. Sí. Y le voy a poner palta. ¡Bien! ¡No, qué bien que está! ¡Vamos! ¿Sí? Acá está. A ver. Y a esta que quedó acá para el ceviche, tengo ají amarillo peruano. ¡Uy, qué rico! Bien autóctono. Sí, tiene latinoamericano. Ah, no son los ricos. Mirá, mientras haces esto, Dolly. Sí, a ver. Esta foto que te muestro acá. ¡Uy! ¿Dónde estoy? A ver. Estoy acá. Lali. Lali es enojadísima. ¿Qué le pasa con el cuchillo? ¿Qué le pasa con el cuchillo? ¿Por qué estaba así Lali en este momento con vos? Porque llegó a Espacio Dolly, estaba cocinando. Y yo había estado hablando con Afo Verde, que es su jefe, que es el presidente de Sony. Sí, le mandamos un beso enorme. Y de repente... Está acá en Buenos Aires. ¿En serio? ¿Sabés? Estuvo comiendo los otros días conmigo en Espacio Dolly. Y había estado hablando con él y había estado hablando de... Perdón, chicos, tengo que probar. Un segundo, interrumpo la anécdota. A ver. ¿Catador? Sí, está bien seguido, Lise. Bien, sos buena, ¿eh? Estaba hablando... Estaba hablando con Afo sobre Tini. Estaba hablando con Afo sobre Tini. Y fue Lali. Sí. Y yo llegué y le digo... ¡Hola, Tini! ¡No! ¡Ay, no! Mientras no le digas hola a Javier, me parece que vamos a estar mejor. Soy Lali. Pasó un ratito de tiempo. Y de nuevo... Laltini, poné tal cosa. ¿Qué me dijo ella? ¿Qué te dijo? ¿Narda? Bueno. ¡No! Se me pasó el tic. A mí me puede decir lo que quiera. Juanito. Mira, Juan entra por acá. Vení, Juanito. Por acá. Por atrás. Por atrás, amor. Vení. Es una genia. Te vas a llevar con esto. Gracias, Juanito, que armaste todo. Es un crack total. Mirá lo que tengo acá, una foto. Mirá la otra foto que tengo acá. Soy como el nieto Cholulo que está viendo... Ay, 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 ay. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Y Sánchez. Y Sánchez. Estás re babosa acá. Perdóname que te lo veía, ¿verdad? Está, Oli. ¿Cómo estarías? Fíjate. ¿Cómo estarías? Fíjate. ¿Cómo estarías? Y Sánchez acá que es como... Tiene cara... Mirá, ¿dónde está la cámara? ¿En cuál estoy? Diré... Ahí está. Sánchez tiene cara... A ver, Dolly, me dejas pasar, por favor. Como... Vos sabés que vinieron para hacer la... ¿Qué le cocinaste, te acordás? Sí. No, la primera cosa que hicieron... Vinieron... ¿Cómo explicarte? Sí. Los trajeron para hacer la alfombra roja del gato con botas. Sí. Y no sabían bien qué querían hacer, que estaba el productor, estaba re inseguro, que este que el otro los traigo, querrán venir, no querrán venir. Llegaron, clase de cocina, empanadas. Ah. Afuera, en el horno de barro. Se recoparon, hicieron empanadas, comieron empanadas. No los molesten, no se saquen fotos. Se sacaron fotos con todo mi personal, con todo el mundo. Y después les hice un super almuerzo. Ay, qué rico. ¿Qué le cocinas? ¿Qué les haces? No, les hicimos una carne, les hice un humita, les hice cocina argentina. Ay, qué raro. Y nada, se quedaron como hasta las 5 de la tarde. Sagmas decía que se tenía que ir a... Todo el mundo decía, no, no, ella no se va a quedar porque se tiene que ir a peinar, tiene que hacer... Sí quedó. Fue con el chuflo así, un poquito de rímel, labial y me morfo la humita de Dolly. ¿Qué me voy a perder por eso? Divina, divina, divina amorosa. Y esta me volvió loco. Ay, me encanta el ruido. Mirá lo que hay acá, mientras hacemos esto. Ahora sabés quién es. Vos sabés quién es, ¿no? Ahora sí. ¿Qué pasó cuando lo conociste? Le cociné varias veces. Es Maluma, chicos, por si uno no lo tiene. Es Maluma por si no lo saben. Porque vos no lo sabías. Yo le cociné a Maluma cuando recién arrancaba. Sí. Esa es la realidad. Y nada, publiqué una foto donde estaban los montaner, Ricky Martin, un montón. Y publicó una foto, estaba Maluma y una amiga mía pega el grito, Maluma. Y yo digo, ¿quién es Maluma? Me encanta, Dolly. Bien, genuina. Y entonces... Nada. Y ahí te enteraste. Ahí me avivé. Claro, porque vos fuiste la primera persona, corregime, con la que Sony hizo un acuerdo que no fuera un artista musical, ¿verdad? Yo hice acá ocho libritos y DVDs con distintas historias. Sí. Entonces cada artista que venía, lo mandábamos con Dolly. Y quedábamos bárbaros. Vos licuá tranquila, vos licuá sin miedo, que salga, que salga. Me encanta, estamos haciendo ceviche y tiradito acá en Noche al Dente con Dolly Nigoyen en vivo. Sí, ya comiste. No creo que tengas todo esto en casa ahora, pero que lo vas a probar a la tribuna después, ¿eh? Bueno. Me encanta. Mira, vamos a agregar a la agüita de ceviche que está acá. La agüita de ceviche, un hielito. Un hielito. Perfecto. Y a este otro, otro chiquitito. Perfecto, hielo más chiquitito. Vamos a licuar. Última licuada, le prometo al director. Le prometo. Licuada, licuada. Listo, terminada la licuada. Terminada la licuada. Mirá, vamos rapidísimo. La primera cosa que hay que hacer con el pescado es ponerle, tiene hielito, Juan y le puso hielito para que esté frío. Ok, perfecto. Perfecto. Tiene que estar, le voy a sacar el agua, tiene que estar bien frío el pescado. Sí. Sal. La primera cosa que hay que ponerle es sal. Después, ¿qué? La leche de tigre. Perfecto, adentro. Voy a correr esto. Me encanta. Ah, que tiene el hielito ahí. Perfecto. Esta es la leche de tigre que tiene el ají amarillo, el ají rocoto. Esa es más picantona. Sí. Sí, que la otra, que igual riquísima, me gustó más. Qué bárbaro. Bueno. Me gusta las dos mucho. Y esta que hay que ponerle. La cebolla morada. Hay que ponerla. Bien picadita, finita. Sí. Perfecto, arroba. La cebolla morada. ¿Este qué es? ¿El tiradito o el ceviche? Este es ceviche. ¿Ceviche es porque tiene la leche de tigre? ¿Esa es la diferencia? No, no, no. Perfecto. Es porque va todo así mezclado. Perfecto. Bastante. Es uno que pregunta mucho. Hay que preguntar. Perfecto. Le podemos poner un poquito más de aquí amarillo. Ay, qué rico. Pin, pin, pin. Y ese... Qué rico. Qué rico. Sí, no, no. Ah, mirá, justo llegaste. Tremendo. Justo. Andá, ratito afuera. Andá, andá, andá. Ahora, 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 llevamos. Bien jugoso. Perfecto. Y... Perejil. Sí, no, ¿cómo? Ah, cilantro. Cilantro, cilantro. Perejil soy yo.